De 2018 a 2019, el comercio electrónico en el país creció 33%, generando ventas por más de 457 mil millones de pesos, informó Octavio de la Torre de Estefano, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Dentro de este comercio electrónico hay uno que ha tomado mucho más fuerza, que tiene que ver el tema de las descargas y de los videos de streaming, las plataformas donde ustedes ven ahora las series que se ponen, los originales para no decir la marca, y también el uso de algunos servicios de transporte y de servicios de hospedaje, eso es lo que ha venido creciendo más. Pero hay otro factor que también se ha venido consumiendo en mayor proporción, que es las prendas de vestir, la ropa, los tenis. Señaló que en países europeos y en Estados Unidos, algunas tiendas han cerrado sus puertas para posicionar sus productos en línea. Las tiendas están cerrando, se dice que el año pasado más de 9 mil 500 tiendas en Estados Unidos cerraron porque los consumidores modificamos nuestro hábito de consumo, en vez de ir a la tienda a revisar la mercancía, preferían hacer la compra a través de los medios electrónicos. Entonces, ¿qué está pasando? Que algunas de estas tiernas se están convirtiendo como en centros como de exhibición. El empresario afirmó que el reto es aprovechar los más de 13 tratados suscritos con 52 países para promover productos y servicios fuera del territorio mexicano. También hay que pensar en ese universo que podemos encontrar al posicionar nuestros productos en otras fronteras, con todas las dificultades que pudiera haber. Ayer incluso tuve la oportunidad de estar con la presidenta de la Cámara Árabe Mexicana de Comercio e Industria y conversábamos al respecto de cómo se pueden generar negocios con los países o con el mundo árabe. Antes de iniciar el foro estrategias de e-commerce para marcas y emprendedores de la Torre de Estefano, indicó que México ocupa el lugar 62 a nivel mundial en cuanto a las ventas en línea. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.